Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Organismo Saludable, donde presentaremos casos y herramientas para las ciudades de América Latina y el Caribe. Soy Carolina Pidrofita, soy la coordinadora del Laboratorio de Ciudades de la División de Desarrollo Bano y Vivienda y me compré hace mucho abrir este espacio de intercambio de conocimiento sobre los desafíos, las oportunidades y las recomendaciones asociadas a cómo promover ciudades más saludables en nuestra región. Antes de comenzar, quisiera informarles que este webinar se llevará a cabo en español, no va a tener traducción. El chat estará abierto a preguntas, así que cuando tengan algún comentario o pregunta para los panelistas, la pueden agregar a la sección de preguntas y respuestas en el Zoom. Y además, esta sesión va a ser grabada y estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana. Para quienes recién se nos unen, el Laboratorio de Ciudades del BID que yo coordino, de vuelta, mi nombre es Carolina Pidrofita, es una plataforma de servicios a las ciudades que busca promover la innovación y el intercambio de conocimientos, soluciones y buenas prácticas entre ciudades de América Latina y el Caribe. Nuestro objetivo en el laboratorio es inspirar a las ciudades a innovar, que entendemos esencialmente como la capacidad de encontrar soluciones a problemas que aún no lo tienen, y para ello trabajamos en tres ejes. El primero es inspirar, a través del cual queremos mostrar lo que está pasando en otras partes del mundo para hacer frente a problemas urbanos, y si bien entendemos que la innovación es un fenómeno altamente local y no exportable, pensamos que la inspiración y la exposición a lo que pasa y funciona en otras partes puede ser la chispa para que se modifiquen procesos y haya cambios innovadores. El segundo eje en el que trabajamos muy fuertemente es establecer redes y conectar ciudades, ministerios que tengan los mismos problemas y puedan aprender los unos del otro en cuanto a las soluciones que desarrollan. Y por último, el tercer eje de trabajo del laboratorio es la experimentación, porque como todos sabemos no hay innovación sin experimentación, y desde este último eje apoyamos a clientes específicos en pilotos para cambiar procesos, comportamientos o testear nuevas tecnologías. Este webinar es parte claramente del primer eje de trabajo del laboratorio de ciudades, que es el que tiene que ver con inspirar. Esto forma parte de una línea de trabajo que estamos desarrollando desde la División de Desarrollo Bono y Vivienda, junto a nuestros colegas de Salud y Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la cual queremos resaltar la importancia del entorno construido sobre la salud de los ciudadanos. El objetivo que tenemos con esta línea de trabajo es resaltar las relaciones causales que existen entre el entorno y la salud, sobre todo entre los profesionales que trabajan en las ciudades de los diseñadores urbanos, arquitectos y ejecutores de políticas y programas urbanos. Estas relaciones causales entre el entorno y la salud son muy conocidas por la medicina y por los epidemiólogos, pero a nuestro entender todavía no han llegado con tanta fuerza a los profesionales urbanos, y eso es lo que queremos ayudar a conectar. Todo esto, por supuesto, con el objetivo único de que se diseñen programas y políticas urbanas que incluyan esta línea. Entonces, a este webinar que estamos desarrollando en este momento, lo precede el documental Salud y Ciudad, que probablemente hayan visto y por eso están acá. Si no lo hicieron, ahora mismo lo estamos agregando al chat, está en YouTube para que lo puedan ver. Este documental que lanzamos allá en mayo de este año, entrevista a sociólogos, arquitectos, epidemiólogos, neurólogos, expertos en vivienda y residentes de barrios informales de Latinoamérica, y muestra de primera mano cómo la manera en que se construyen o mejoran las viviendas, cómo se forman y consolidan los barrios informales o periféricos, y cómo se conectan o no a las distintas áreas de servicio de la ciudad contribuye efectivamente a la expectativa de vida de sus habitantes. De hecho, el trailer del documental, que a mí me encanta, afirma que el código postal es más importante para tu salud que tu código genético, y esta frase hace referencia a las grandes diferencias en expectativa de vida que se registran entre los habitantes de barrios ricos y pobres de una misma ciudad en nuestra región, que dependiendo de la ciudad pueden ser de hasta 15 años. Este fue el resultado de un estudio extensivo de más de 300 ciudades que fue realizado por la Universidad de Drexel en el marco del proyecto Salud Urbana para América Latina, y que llamó mucho la atención de que trabajamos en y con ciudades. Como les conté, el documental fue lanzado en mayo, hasta la fecha tuvo 130.000 descargas, lo que implica que hay mucha gente que lo vio y le gustó, y fue resaltado en la prensa, en Chile, en Argentina, en Colombia, en España y en Estados Unidos. ¿Y por qué hablo tanto del documental? Porque a raíz de él es que se nos ocurrió hacer este webinar, porque cuando miramos todos los comentarios que surgían abajo del documental de la gente que nos felicitaba pero tenía más preguntas, eran del tipo de, ¿qué se puede hacer? ¿Pero qué políticas y programas urbanos funcionan mejor para hacer ciudades más saludables? ¿Cómo podemos diseñar estos programas para que incluyan la lente de salud desde el inicio? Entonces, es para responder a estas preguntas que convocamos a este conversatorio. Yo lo voy a moderar y voy a presentar el primer bloque, lo hemos dividido en dos pasos, en un primer bloque breve, donde les quiero presentar los ejes de una publicación que desarrollamos desde este grupo de trabajo del BID, para apoyar a los profesionales urbanos a conocer la relación entre las distintas intervenciones que ellos promueven a diario, ya sea en vivienda, en mejoramiento de barrios, en parques, en movilidad, o hasta el diseño de calles, y que puedan entender cómo esas intervenciones pueden afectar la salud y qué indicadores existen para poder medir y probar y que lo puedan incluir en sus diseños y ejecuciones de entrada. Después vamos a pasar a un segundo bloque, que es más en formato conversatorio, donde profesores y académicos de universidades de Estados Unidos, de Chile y de Colombia, todos ellos apoyados al proyecto de salud urbana de América Latina, del cual nos van a conversar a continuación, nos van a contar sobre evaluaciones de impacto de diversos programas urbanos, de vivienda, de rescate de espacios públicos y de transporte sobre la salud de las personas. O sea, va a ser lo más práctico y lo más orientado de impacto que podemos encontrar en la región. Y después de estas dos fases, va a cerrar el webinar mi colega Patricia Jara, que es la especialista líder en salud de la división del mismo nombre en el BID, y con quien trabajamos mano a mano en esta Agenda de Salud Urbana. Entonces, bueno, espero que no se cansen de mí, quiero dar comienzo al primer bloque, y creo que cabe aclarar, antes de empezar, que en esta agenda contábamos originalmente con la participación de funcionarios de las ciudades de Barranquilla, en Colombia, y de Santiago, en Chile, en cuyos proyectos testeamos estas herramientas que les comento. El proyecto de Barranquilla era un proyecto que está rescatando una ciénaga, una laguna con manglares para convertirlo en un ecoparque en la ciudad de Barranquilla e integrarla a todo el sistema de parques de dicha ciudad. Y el programa de Chile era un programa de rehabilitación de campamentos, que es como en Chile llaman a los asentamientos informales, y son los clásicos programas donde pretenden mejorar todas las condiciones de acceso a la ciudad y acceso a servicios públicos de zonas que nacen como informales y que se van a integrar paulatinamente a la ciudad. Ambos funcionarios tuvieron que, trabajaron con nosotros muy fuertemente para ajustar las herramientas, pero tuvieron que excusarse en último momento por cuestiones de agenda. Pero creo que cabe resaltar y que quiero transmitirles a ustedes que si bien sus programas de un parque y de mejoramiento de barrios estaban diseñados para favorecer entornos saludables, sin duda, y eso era algo que ellos intubían, lo que nos comentaron es que no tenían el marco conceptual e indicadores para medir eso desde el inicio. Por tanto, ambos apreciaron el nuevo ángulo que pudieron agregar a su trabajo por poder entender tanto las relaciones causales que existían entre sus intervenciones y la salud, y por poder empezar a medir desde el inicio, desde el diseño, el estado de salud de sus beneficiarios, así como incorporar los potenciales indicadores de resultados que aún no tenían en mente. Y creo que vale la pena también resaltar que entre los indicadores de resultados que llamaron más la atención de estos grupos urbanos eran los indicadores referentes a la potencial mejora de la salud mental, a la disminución de la depresión, o hasta el cambio en la autopercepción de la salud de los propios beneficiarios al participar en estos proyectos de mejoramiento de barrios o de mejoramiento de entornos naturales. Entonces, para darles un poco, generarles un poco de intriga de ver esta publicación y las herramientas, es muy aburrido que yo se las cuente, entonces, los invito a descargar la misma. En este momento en el chat vamos a juntar un pequeño brochure donde la describe sintéticamente, y solamente les quiero transmitir para qué sirve. Lo que quisiera transmitir la publicación es que buscamos la manera más práctica y concreta de apoyar a los ejecutores de programas urbanos a incluir el lente de salud en diseño y ejecución. Entonces, tengo un pequeño par de slides que me ayudan en esta explicación, Robert, si las puedes poner. Muchas gracias. Gracias. Lo que les quiero contar de la publicación que de nuevo está en el chat tanto un resumen como el link a la misma es que hay la siguiente slide lo que primero pensamos para ayudar a los urbanistas a incluir el lente de salud es que hay tres acciones claves que tendríamos que favorecer. Uno, lo que tienen que favorecer las personas que quieren hacer esto. Uno, entender claramente cuáles son los potenciales co-beneficios en salud de cada intervención urbana. Cómo la vivienda, cómo los parques, cómo el diseño de calles, cómo la integración de transporte, cómo los mecanismos de movilidad que se promueven afectan la salud. Y eso es algo que tiene que estar clarísimo para todos los que trabajamos en esto. El segundo es cómo incorporar la lente de salud desde el inicio del diseño de la intervención urbana y hacerle seguimiento durante todas las etapas del proyecto. Para eso hemos desarrollado una serie de... Hemos hecho una síntesis de encuestas disponibles y indicadores probados para que ustedes puedan entenderlos y incorporarlos al diseño de sus operaciones y seguirlos en sus evaluaciones. Y lo último y no menos importante es que cualquier intervención territorial, como bien saben, requiere una visión multidisciplinaria y eso significa trabajar con otros ministerios, otras agendas, otras agencias, probablemente con organizaciones del tercer sector porque no todo se puede hacer desde el urbanismo y es necesario coordinar con transporte, con servicios sociales y para ello también tenemos algunas herramientas en esta publicación para favorecer la gestión intersectorial. Entonces, volviendo a los tres puntos, el primero era entender las relaciones causales que existen entre nuestras intervenciones y la salud. para ello la publicación tiene un marco conceptual, no sé decirlo a la siguiente, tiene un marco conceptual. El segundo punto es qué indicadores sirven y qué existe en la bibliografía que nos pueda servir. Para ello tenemos esta batería de encuesta de hogares que tiene 11 módulos de preguntas para recolectar información a nivel hogar y a nivel barrio. Tenemos un montón de indicadores a nivel de entorno físico, social y salud cuando se quiere entender el impacto de esta intervención a nivel ciudad. Y la tercera batería de indicadores de evaluación muy interesante es el método SOPAR, que es un sistema que sirve para entender cómo se usan y se activan, en realidad más bien para si se usan y se activan los espacios públicos. Muchas veces se hacen espacios públicos y por razones de seguridad, altas temperaturas o algún tipo de otro factor que no se controla, estos espacios no se usan y hay maneras probadas, efectivas y sencillas para medir cómo se están usando los espacios públicos. Y ya pasando a las siguientes, estas son las herramientas de diagnóstico y las siguientes son las herramientas para apoyar en la gestión que son básicamente metodologías para trabajar en el territorio y poder convocar de la manera más efectiva a los otros actores que pueden ser, que están más allá del ministerio que está haciendo obras públicas que en general son nuestras contrapartes urbanas. Y estos mecanismos son el mapeo de actores y mecanismos para favorecer diálogos territoriales e intersectoriales. Entonces, espero que esto haya abierto su curiosidad sobre estos temas. Los invito a ojearla, a identificar exactamente en qué están trabajando y cómo esas intervenciones tienen un link con la salud y ojalá puedan incluir sus indicadores desde el inicio para poder medir cómo les va. Entonces, si quisiera ahora dar el paso a hablar específicamente de intervenciones que estuvieron pensadas desde el inicio, intervenciones urbanas que estuvieron pensadas desde el inicio con el ente de salud y que nos cuenten cuáles fueron estos indicadores, cómo se desarrollaron esas intervenciones y qué mediciones de impacto tenemos hasta el momento. Entonces, para dar el, quisiera abrir el piso, como dicen, a los cuatro expositores que nos acompañan, que si quieren prender las cámaras se los agradezco, nos acompañan en un panel de expertos en salud urbana, Ana Díaz-Bokes, que hasta recientemente fue, que creo que todavía no llegó, pero está por llegar, que hasta recientemente fue la decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel en Filadelfia y es investigadora principal del proyecto de salud urbana en América Latina y el Caribe. También nos acompaña Olga Lucía Sarmiento, que es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Colombia y es investigadora principal del estudio TRUST, que se produce en Transformaciones Urbanas y Salud, el caso de TRASMICABLE en Bogotá, Colombia. También nos acompaña Alejandra Vives, profesora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica en Santiago de Chile e investigadora principal del estudio RUCAS, que significa Regeneración Urbana, Calidad de Vida y Salud. Y por último, también tenemos a Julián Arellana, decano de la División de Ingeniería de la Universidad del Norte de Barranquilla y co-investigador del estudio piloto de las herramientas de salud urbana que les acabo de comentar. Así que, bienvenidos Olga, Ale, Juliana y Ana en cuanto se nos una. Les agradezco muchísimo su participación y que nos acompañen hoy. y les quiero lanzar la primera pregunta acá que les pido que respondan cada uno de ustedes y que es ¿qué evidencia existe en la región de América Latina y el Caribe hoy sobre cómo las ciudades pueden contribuir a una mejor salud? Entonces, Ana se nos une en un rato, así que, Olga, te voy a pasar la palabra a vos para que empieces. Claro, Ana está acá. Ah, muy bien. Hola, Ana, bienvenida. ¿Qué tal? Ana, no sé si escuchaste la pregunta. Sí, escuché la pregunta. Muchísimas gracias, es un placer poder participar de este evento. Lamentablemente me tengo que ir en un ratito porque estoy en otro evento al mismo tiempo, pero me alegra mucho ver esta convocatoria y que estemos hablando de estos temas. en salud urbana, en el estudio de salud urbana en América Latina, que como sabrán es una colaboración latinoamericana en temas de salud en las ciudades, venimos trabajando ya hace varios años y yo creo que tenemos hallazgos importantes. Algunos de ellos no son inesperados, pero es bueno tener esta confirmación empírica porque creo que puede incentivar y promover las acciones y las políticas que es importante que empecemos a considerar seriamente e implementar en las ciudades de nuestra región. Y quiero señalar, creo que son cuatro o cinco áreas en los que los hallazgos de salud urbana yo creo que nos dan información muy importante. La primera, y no es novedad, pero sí ha sido algo que ha surgido muy claramente de todos los análisis que ha hecho salud urbana, es que reducir las desigualdades sociales es fundamental para mejorar la salud en las ciudades de la región. Hemos visto que las condiciones sociales definidas ampliamente a través de medidas como niveles de educación, pobreza, etcétera, son uno de los predictores más importantes de diferencias en salud, en expectativa de vida y en otros desenlaces de salud, tanto entre ciudades como al interior, entre barrios, dentro de una misma ciudad. O sea que las políticas sociales que reduzcan las desigualdades sociales son fundamentales para mejorar la salud en las ciudades de nuestros países. El segundo punto que está estrechamente relacionado con esto tiene que ver con inversiones focalizadas en mejorar las condiciones de vivienda y de espacios públicos y ambientales en territorios y barrios rezagados, marginados de alguna manera dentro de nuestras ciudades. Y esto se puede hacer a través de programas muy concretos de inversiones localizadas para mejorar condiciones de vivienda y esto puede hablar Ale, por supuesto, a través de RUCAS, acceso al transporte público, esto puede hablar Olga Lucía a través de Transmicable, etcétera, sobre todo centrados en mejorar las condiciones de conexión con servicios, condiciones de vivienda y de espacios públicos y ambientales, como dije, en territorios y barrios dentro de nuestras ciudades que están rezagados y que carecen de, digamos, de los recursos básicos necesarios para promover la salud. El tercer punto que también surge claramente de nuestro proyecto es la necesidad de reducir la dependencia del transporte automotor. Esto es clave, o sea, lo que hemos visto en las ciudades de nuestra región de incrementos del tráfico de automóviles es dramático y tiene muchísimos efectos adversos para la salud. Opera a través de muchos mecanismos distintos, a través de la contaminación ambiental, a través del cambio climático, a través de la reducción de la actividad física, a través del aumento de efectos sobre la salud mental, bueno, muchísimos mecanismos. Así que esto es clave y bueno, ¿cómo se debe hacer esto? Es difícil, es difícil, pero a través de la promoción del transporte público, el transporte público accesible, conveniente y limpio en el sentido de, por ejemplo, electrificación de los autobuses, fomentar el transporte activo a través de otros mecanismos que tiene que ver, por ejemplo, con caminar y usar bicicletas, por ejemplo, o incluso el transporte público accesible que implica que el usuario combina, digamos, el transporte activo, camina al lugar donde toma el transporte público y luego toma un transporte público que es conveniente y accesible y seguro también, la seguridad, digamos, seguridad personal en el transporte público es otro tema que hemos visto. Por supuesto, combinado con esto fomentar políticas que incrementen la seguridad vial, o sea, la seguridad de los peatones, el uso de, digamos, de regulaciones que disminuyan los accidentes de tráfico, y sobre todo la seguridad de los peatones. Esto es un tema muy importante en nuestra región también. Otro punto tiene que ver, bueno, todos están relacionados, por supuesto, pero tiene también que ver con políticas de urbanistas, digamos, que disminuyan el sprawl, ¿no? El sprawl que estamos viendo también en muchos países y que fomente un desarrollo compacto, pero sin que eso signifique hacinamiento y malas condiciones de vida, ¿no? El uso, digamos, inteligente de las políticas urbanas para fomentar el uso mixto del espacio, ¿no? Que la gente no tenga que viajar dos horas para llegar a su trabajo y que se fomente también mecanismos de mezcla de espacios residenciales, espacios comerciales, espacios de trabajo de una manera que también apoye el transporte activo, por ejemplo. Otro tema también que hemos visto a través de algunos de los estudios ancilares de salud urbana es limitar, controlar, regular de alguna manera la promoción e incluso el acceso en algunos ambientes, por ejemplo en las escuelas, de los alimentos procesados, de los alimentos ultraprocesados y el tabaco. Esto sí es una cosa clásica de la salud pública pero sigue siendo yo creo que un factor también importante y que también es susceptible de políticas, ¿no? No solamente de educación sino de políticas, de políticas de etiquetado, de políticas de restricción de la propaganda que vemos continuamente cuando estamos en nuestras ciudades carteles por todos lados que promueven el consumo de productos que son nocivos para la salud, ¿no? Y por último, lo último que diría es que también estamos viendo y que vamos a estar trabajando más en esta segunda fase de salud urbana es que las ciudades tienen que empezar a prepararse para el cambio climático. Por supuesto, temas de, digamos, algunos de estos elementos que comenté, algunas de estas políticas como por ejemplo las políticas de transporte en las ciudades pueden conducir, pueden facilitar la mitigación, o sea, prevenir que siga avanzando el cambio climático pero por otro lado hay aspectos que ya están aquí lamentablemente y que tenemos que preparar las ciudades para que se adapten, para que implementen mecanismos de protección contra los, para prevenir los efectos sobre la salud de los cambios que ya estamos viendo por ejemplo en temperatura, olas de calor, etcétera, es un ejemplo pero hay otros también. Así que estos son algunos de los elementos que estamos viendo que han surgido de Salur Valley que como dije antes de alguna manera no son inesperados pero ha sido muy, digamos, surgen muy claros de los datos que estamos viendo de las ciudades de nuestros países. Gracias, Ana, en 3.000 políticas si alguien pregunta en la chat ¿qué tipo de profesionales tienen que estar involucrados en esto? Y creo que con tu respuesta nos da a todos tienen que estar involucrados en esto. De todos los ángulos que existe de trabajo en una ciudad tienen que estar involucrados en entender los impactos de lo que diseñan tienen en salud y en el cambio climático con los hijos. Olga, te paso la palabra. Gracias, Carolina y nuevamente muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos están oyendo. Entonces, yo también voy a retomar un poco datos de salud y datos de evaluaciones que hemos hecho en la región. Entonces, yo creo que comenzaría resaltando algo que dijo Carolina inicialmente y es la importancia entre este trabajo coordinado que debemos tener entre planificación y salud, planificación urbana y salud. Yo sí creo que la salud debe estar en todas las políticas como nos dice la OMS y esto también es esencial para llegar también a estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en esa línea de ideas yo quería resaltar alguna de la innovación que vemos en América Latina y que en parte hemos evaluado a través del proyecto Salud Urbana. Voy a comenzar por la disponibilidad del uso del transporte público. Ana dijo que estamos aumentando el número de vehículos autometriores privados, eso es cierto, pero de todas formas somos una región que utiliza más el transporte público comparado con otras regiones a nivel mundial. Entonces, parte de lo que hemos evaluado es aquella asociación que hay con el transporte público o el BRT, que el BRT, ese Bus Rapid Transit System, nació en América Latina en Brasil y se ha expandido principalmente en nuestra región y a nivel mundial y lo que hemos visto en Salud Urbana son varios aspectos que creo que son importantes sobre todo para muchas de las personas aquí, expertos en transporte y en planificación urbana para que comiencen a incluir esta lente de la salud. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Las ciudades en América Latina que hacen parte de estas más de 300 ciudades en Salud Urbana que tienen transporte público masivo, metro, BRT, hemos visto que tienen también individuos que reportan menos síntomas depresivos. Esto es supremamente importante con los problemas que tenemos en este momento de salud mental. Esto es comparado con aquellos que utilizan el automóvil particular. También hemos visto y muy importante que tener acceso, más que acceso, tener la posibilidad de tener transporte público como BRT, metro en nuestras ciudades, esas ciudades que tienen más concentración de BRT y metro tienen también menor mortalidad. infantil, sobre todo estos niños menores de 5 años. Supremamente importante, ¿cuál es una hipótesis? Porque no la hemos evaluado de una forma causal, es que este acceso a transporte público puede ayudar sobre todo a nuestras poblaciones más vulnerables que tienen este acceso a transporte público a lo que es acceso de servicios de salud. Son algunas de las hipótesis, pero muy importante esta asociación entre acceso a BRT, metro y mortalidad infantil. Otros hallazgos importantes, esto ha sido más del trabajo que se ha hecho aquí en la ciudad de Bogotá en Transmilenio que sabemos que es el BRT más grande y hemos visto que la utilización de este BRT está asociado con mayores niveles de actividad física, menor sobrepeso y obesidad. También importantísimo porque las principales causas de mortalidad en nuestra región son las enfermedades crónicas y disminuir el sobrepeso y obesidad y promover los niveles de actividad física es fundamental para tener ciudades más saludables. Y por último, Diana mencionó esto un poco, también hemos visto que aquellas ciudades que también tienen este sistema tienen menos siniestros viales fatales, muertes. Sabemos que nuestras regiones y en general todos los países de mediano y bajo ingreso son las ciudades que tienen mayores muertes por siniestros viales. Latinoamérica tiene una prevalencia y una tasa muy alta de mortalidad por siniestros viales y vemos que el acceso a ese transporte público podría disminuir estas fatalidades lo cual es fundamental. Entonces, vemos acá cierta evidencia en esta innovación que tenemos en nuestra región. Otra intervención que también es importante es la del cable aéreo que lo vamos a hablar un poco más en el siguiente panel. Entonces, voy a pasar a otra del espacio público ya para terminar y son estos programas en los cuales cerramos las calles para los automóviles y las abrimos para que tengamos más posibilidad de realizar actividad física, recreación, deporte para todas las poblaciones, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores y las mujeres que son las poblaciones más inactivas. ¿Qué tenemos de evidencia en nuestra región? Tenemos que, y también es parte de unos análisis de salud urban, es que si las personas que utilizan este tipo de programas que son millones de personas en nuestra región, tienen mayores niveles de actividad física y cumplen con esas recomendaciones y recientemente se hizo un Health Impact Assessment que muestra que también disminuye la probabilidad de muerte prematura. Más o menos se estima que para 15 ciudades de América Latina podríamos, solo por promocionar actividad física en estos programas, prevenir hasta casi 400 muertes prematuras por año con un costo de casi 200 millones de dólares, lo cual es muy importante para nuestra región. Entonces, como ustedes ven, son todos programas, muchos de ellos, tanto de transporte como estos, fuera del sector salud, pero donde múltiples sectores trabajan y que tienen un posible impacto en lo que es la salud de los individuos. Y por último, también lo que hemos estudiado en salud urban y en otros estudios en la región, la importancia del acceso a parques y la importancia de tener este verdor que deberíamos tener en nuestras regiones asociados con calidad de vida, actividad física y menor mortalidad por todas las causas. Entonces, como ustedes ven, Salud Urbale está tratando de proveer en parte evidencia para la región, los invitamos, no sé si, Carolina, a que visiten nuestra página web, los datos que tenemos en nuestro portal y esta es parte de la evidencia que estamos generando para la región de América Latina y como decía Carolina, muchas de las herramientas en esta publicación que Carolina presenta vienen de trabajar con múltiples ciudades, con múltiples sectores, con el fin de tener este lente de la salud en todas estas transformaciones urbanas que vemos en la región. Muchas gracias. Gracias, Olga, yo creo que comparto tu emoción, sobre todo porque nos ayuda muchísimo a los que deseamos políticas urbanas a demostrar por qué vale la pena hacer esas intervenciones y en el mundo de recursos limitados y poco tiempo ayuda muchísimo a priorizar estas cosas que si solo se intuyen no lo conseguiríamos, así que solamente desde el lado de los practitioners valorar mucho este aporte que hacen a medición de impacto y evidencia. Alejandra, te paso la palabra para que nos cuentes un poco la perspectiva desde Chile. Hola, buenas, muchas gracias Carolina. Desde Chile nosotros estamos invitados a responder desde RUCAS este proyecto que hace una evaluación de los impactos en salud, de los beneficios en salud de un programa de regeneración de conjuntos de vivienda social en un estado muy avanzado de deterioro y en nuestra región hay como en todo menos investigación que los países del norte global sobre ciudad, sobre regeneración urbana, ¿verdad? Pero hay esfuerzos importantes, entre ellos el proyecto Salud Urbana que ya describió Ana y mencionaba Olga, ¿cierto? Y el trabajo de larga data de muchos colegas en la región y esto nos ha enseñado en conjunto con la literatura en el mundo algunas cosas claves y que se recoge en la herramienta que Carolina presenta y que quería comentar en tres niveles. Primero, sabemos que el lugar, la localización donde vives es extraordinariamente importante para la salud humana, ¿verdad? Determina las condiciones sociales y materiales de vida y desde ahí por muchos mecanismos se afectan estas condiciones sociales y materiales y esta es a su vez la salud y entre ellos quiero mencionar por su centralidad el acceso a la educación para las y los jóvenes y al empleo y al empleo de calidad para la población adulta. A través de un empleo ojalá formal y de calidad las personas acceden a los ingresos y a partir de dichos ingresos a las oportunidades de construirse una vida saludable para sí misma para sí mismo para su familia. Esto especialmente en nuestra región cuando estamos en presencia de la pobreza habitando territorios con ausencia o insuficiencia del Estado, ¿verdad? Por lo tanto sin duda diríamos que para una familia de bajo nivel socioeconómico vivir en una zona urbana saludable es decir estar bien localizados en la ciudad con los recursos y las ventajas que eso supone es bueno para la salud y especialmente quiero insistir si esto supone acceso a más y mejores prestaciones y más y mejores empleos. Por lo tanto ahí hay un primer punto crítico para los planificadores urbanos, las personas que construyen políticas de vivienda social, etc. Segundo, en un nivel ya más próximo a las personas sabemos que el barrio es clave y aquí estuvo explicando algunas cosas Olga Lucía que tiene mucha experiencia en ello el barrio es clave desde las condiciones ambientales que provee las oportunidades para un estilo de vida y alimentación saludable para relaciones sociales significativas y solidarias para vivir sintiéndose seguros cosa tremendamente importante en nuestra región y para el acceso a áreas verdes y la naturaleza que demuestran cada vez mayor evidencia de la importancia que tienen para la salud y cuya importancia será creciente en el contexto del cambio climático y en este sentido la región tiene experiencias con ciudades pioneras en transporte activo ciudades que promueven estilos de vida saludables ciudades que han sido premiadas es decir la región le gusta innovar y tercero la vivienda la vivienda es clave para la salud y desde Rucas estamos hablando por viviendas sociales precarias periferializadas y con un elevado grado de deterioro y esto ciertamente afecta a la salud por las condiciones materiales de la vivienda que tienen que ver con la experiencia cotidiana de vivir en una casa en un departamento en una vivienda muy pequeña y asinada que no es capaz de acoger las necesidades de las familias de bajos ingresos que son muy frías en invierno que se usan combustibles de bajo costo y por lo tanto contaminantes para calefaccionarlas cuando se usan por el calor en verano que es cada vez más importante y afecta seriamente el bienestar y la salud el ruido las filtraciones de aguas grises y de aguas limpias la humedad y los hongos en los muros y los techos y todas estas cosas afectan la salud física y mental de muchas maneras y esto es muy sabido para esto existe abundante evidencia y Rucas ha podido confirmarlo con nuestros propios estudios y datos pero también y esto creo que es importante para las personas que construyen ciudad que construyen barrio y vivienda hemos obtenido evidencia muy clara de que la vivienda es mucho más que sus condiciones materiales y mucho más que el techo y las paredes la vivienda da cuenta de la satisfacción de una cuestión que es consustancial al ser humano que es habitar habitar en el espacio en el mundo físico con el cuerpo y la psiquis habitar desde una cueva hasta una casa súper elegante grande y fina y en el hogar la vivienda es donde las personas encuentran refugio un lugar seguro un lugar privado e íntimo donde cuido y me cuidan donde expreso mi individualidad donde ejerzo la autonomía de ser y hacer como prefiero y como creo donde expreso mi identidad además debe cumplir funciones para los cuales los espacios deben ser adecuados como permitir el descanso por las noches sin ruido sin calor sin miedo cocinar de forma segura comer en familia sentados en una mesa al menos en el caso chileno en una mesa recibir visitas y familiares para celebrar festividades y cumpleaños y todas estas funciones intracíclicas y sociales son imposibles de satisfacer en una vivienda que no cumple con las condiciones materiales mínimas de algo que podríamos llamar dignidad la experiencia de la regeneración urbana estudiada por el proyecto RUCAS confirma que estas cuestiones ocurren en las viviendas que están en malas condiciones y que la regeneración mejora ciertamente la capacidad de las viviendas de cumplir con estas funciones en un corto plazo y ello se recogen en los relatos de las personas también en la forma en que habitan los espacios renovados vemos como adornan las terrazas como cuidan sus viviendas como exteriorizan su mundo interior en ellas y además vemos una tremenda reducción en las insatisfacciones con la vivienda disminución en las enfermedades respiratorias especialmente las más severas en niñas y niños pequeños mejora en la salud percibida de la población adulta lo que queda por explorar en mayor profundidad y que no es claro ni aquí ni en el mundo son las mejoras en salud mental ya que son poblaciones que tienen daños que pueden ser muy profundos de muy larga data y multicausales en su salud mental y por lo tanto son más complejos eso muchas gracias muchas gracias a mi me parece a mi como persona que trabajó en vivienda por muchos años me pareció un mundo descubrir más allá de los indicadores de salud gastrointestinal por mejora de agua y también me gusta mucho esto que contás de la seguridad mental que te protege a la noche más allá del frío o el calor sino que es un espacio donde te cuidan y donde puedes cuidar creo que eso es una base para la salud mental que como decimos es muy difícil de medir pero que contribuye mucho a por lo menos tener tener una tranquilidad que no todo el mundo tiene si tiene una vivienda inadecuada entonces le voy a le paso la palabra a Julián que nos cuente un poco la visión desde Barranquilla y como vio él el uso de estas herramientas en su ciudad Muchísimas gracias Carolina primero por la invitación y que reto tan grande que desafío tan grande pues conversar luego de intervenir luego de la intervención de Ana de Olga Lucía y Alejandra muy buenas por cierto sus intervenciones y quisiera primero hacer eco de lo que mencionabas al inicio Carolina respecto a esa promoción del trabajo multidisciplinar y quisiera agregar con equipos diversos para enfrentar todos estos problemas que nos plantean nuestras ciudades pero desde diferentes ópticas y considerando múltiples perspectivas ahora yo quisiera hablar desde desde la experiencia que hemos tenido aquí en Barranquilla y en Colombia y por supuesto desde mi lente como ingeniero de transporte porque quisiera contarles brevemente algunos aprendizajes de varias colaboraciones con precisamente múltiples sectores varios equipos multidisciplinarios y súper diversos que resaltan esa necesidad de considerar conjuntamente la planeación urbana con la de transporte con el urbanismo pero por supuesto considerando impactos en salud ya lo mencionaban mis copanelistas anteriormente y esto se hizo mucho más evidente durante y después de la pandemia entonces yo esto que menciono yo quisiera iniciar casi que con lo que es muy popular ahora mismo estos conceptos asociados a esta ciudad de proximidad la ciudad de los 15 o los 20 minutos y hemos visto cómo ha tomado relevancia este concepto de la proximidad a ciertas oportunidades que ofrece la ciudad en este sentido yo quisiera destacar un par de investigaciones con colegas chilenos colombianos y brasileños donde hemos encontrado que no todos los grupos sociales dentro de una ciudad experimentan la ciudad de la misma manera no todos accedemos a las mismas oportunidades ni tampoco tenemos acceso a transportarnos de la misma manera mencionaba tanto Ana Olga y Alejandra la importancia del transporte público y ni siquiera el acceso al transporte público está garantizado para todos los habitantes y es muy diferente las experiencias de las personas de acuerdo a donde se ubiquen entonces el sitio donde nos localizamos Carolina hacía una intervención una referencia al documental del BIT justo del código postal y de su influencia por supuesto allí se resalta muchísimo la importancia de una planeación urbana que tenga en cuenta esos criterios de salud bienestar y sobre todo de calidad de vida quisiera comentar el trabajo que también realicé y tuve el agrado de realizar en conjunto con unos colegas biólogos desde la ingeniería junto con la biología allí encontramos que la biodiversidad de nuestra ciudad es súper importante para tener una mejor percepción de nuestra ciudad y también obtener una mejor calidad de vida allí exploramos por ejemplo la importancia de desarrollar conceptos que en Colombia por ejemplo hay una red ahora mismo para promover las biodiversidades y Barranquilla es uno de esos pilotos de biodiversidad entonces allí lo que nos invita es a conciliar ese crecimiento urbano de la mano de la planeación y cómo nosotros accedemos a zonas verdes a zonas azules a lugares de recreación y ocio pues estos influencian directamente nuestra salud mental nuestra salud física y por supuesto la calidad de vida recientemente estuve en una colaboración con algunos otros colegas de geografía y ingenieros de calidad de aire ingenieros ambientales y allí encontramos que no todos los grupos socioeconómicos experimentamos la misma calidad del aire y también estábamos expuestos a diferentes temperaturas y lo que encontramos allá es que tristemente los grupos de menor ingreso experimentan peores condiciones de temperatura y calidad de aire que los grupos de mayor ingreso en nuestras ciudades y por supuesto esto impacta la salud de nuestras ciudades por último yo quiero referirme a resultados de múltiples investigaciones que hemos obtenido con colegas de Brasil y Colombia asociadas a una mejor planeación de la localización de las actividades y por supuesto a tener unos mejores espacios públicos por donde caminamos o nos movemos en transporte público o en bicicleta hemos encontrado por ejemplo que tener amenidades más próximas y de buena calidad por supuesto promueve la actividad física que tiene impactos positivos en la salud esto pues no es no es un hallazgo único ya se ha reportado en algunas otras partes del mundo sin embargo es importante también ver cómo nosotros nos adaptamos a esto y voy a referirme a esto en pocos segundos quisiera simplemente decir que la planeación de nuestras ciudades debe trabajar en la provisión de infraestructura adecuada que promueva entonces el uso de el transporte público la caminabilidad y el uso de la bicicleta esto contribuye por supuesto una mejor salud sin embargo no considerar lo que funciona en otras partes del mundo sino platanizarlos a nuestra realidad donde debemos considerar aspectos importantes como la seguridad que por supuesto influencia la forma en cómo nos movemos y nuestras propias condiciones y nuestra introsincrasia pues nuestras investigaciones han dado cuenta de que incorporar estos estos aspectos resulta de ser muy importante para las decisiones de cómo viajamos cómo vivimos y cómo experimentamos nuestra ciudad y por supuesto tiene impactos en la calidad de vida eso era lo que quería agregar luego de las intervenciones de mis colegas gracias Julián y creo que sí que también me ayuda mucho para mostrar esta perspectiva intersectorial que sos el de todos los panelistas sos el único que no es médico y que sos igual de apasionado que los médicos así que eso es lo que estamos intentando conectar en esta conversación bueno yo creo que tenemos otra pregunta pero en realidad creo que los invito a completar estas reflexiones porque es similar y cada uno ya explicó sus programas pero bueno ¿cuáles son las acciones o consideraciones clave a tener en cuenta para poder abordar la salud urbana en la región de América Latina y el Caribe desde su experiencia en el proyecto de salud urbana y también le quiero pasar la palabra a Ana primero porque creo que no explicamos correctamente qué es salud urbana si bien lo tenemos en el link y la gente puede explorarlo creo Ana me parece útil que nos cuentes qué es y te doy la palabra para contestar muchas gracias bueno gracias si el proyecto salud urbana es un proyecto pan latinoamericano digamos que incluye a 11 países de Latinoamérica múltiples instituciones que estamos trabajando juntos financiados por una fundación que se llama Welcome Trust ya hace 6 años para caracterizar digamos caracterizar los niveles de salud y inequidades en salud en las ciudades de nuestra región trabajamos incluimos en el estudio todas las ciudades que tenían más de 100.000 habitantes en el año 2010 en los países los 11 países que participan y caracterizamos utilizando muchísimas fuentes distintas de información niveles de salud medidas de muchas maneras condiciones ambientales sociales económicas e intentamos entender cómo características sociales económicas de ambiente construido etcétera de transporte de las ciudades y de los barrios al interior de las ciudades influyen en la salud también tenemos evaluación de políticas algunos dos ejemplos son los dos ejemplos de los que hablaron Olga Lucía y Ale Vives y tenemos una una un enfoque digamos de sistemas para entender un poco realmente la realidad de estos sistemas complejos que están generando estos desenlaces de salud y cómo podemos intervenir más efectivamente y por último tenemos toda una parte del estudio que es de diseminación de la información y de crear colaboraciones con tomadores de decisiones con organismos como el BID y otros que realmente estén interesados en avanzar una visión distinta de cómo promover la salud en las ciudades que como decías vos Carolina tiene que ser multisectorial e interdisciplinaria y no dejada solamente a los médicos así que con esa un poco de introducción a salud rural y creo que en el chat han puesto unos links que pueden mirar para aprender más sobre el estudio estamos muy abiertos a colaborar a crear nuevas colaboraciones a facilitar el acceso a nuestra información etcétera quería comentar un par de cositas en respuesta a tu pregunta primero quería resaltar algo que se me olvidó mencionar cuando destaque los hallazgos de salud rural y otro hallazgo que quiero destacar que tiene que ver con transporte pero con otras cosas también son los altos niveles de contaminación ambiental en muchas ciudades de la región de hecho tenemos un paper que acaba de salir en el Lancet Planetary Health que muestra que casi el 90% de las personas en las ciudades que estamos estudiando están expuestos a niveles por encima de los estándares aceptados de niveles de dióxido de nitrógeno que es un contaminante que tiene mucho que ver con los automóviles también tiene otras fuentes y en nuestra región sigue habiendo poco monitoreo de niveles de contaminación ambiental y la implementación y los controles la implementación de las digamos regulaciones ambientales de niveles está muy retrasado con respecto a otras partes del mundo y de hecho por ejemplo en Estados Unidos uno de los grandes éxitos de la EPA de la Environmental Protection Agency ha sido las dramáticas reducciones en los niveles de contaminación ambiental que se han observado en respuesta a regulaciones gubernamentales y digamos la implementación digamos el control y el enforcement digamos de esto en la ciudad y eso es es súper importante y es algo yo creo que en lo que se debe actuar inmediatamente en términos de digamos cuáles son las lecciones las cosas que tenemos que tener en cuenta para mejorar la salud en nuestras ciudades lo primero es lo que dijiste vos Carolina que mejorar la salud requiere una conceptualización amplia que va mucho más allá de la medicina y lamentablemente yo creo que todavía es verdad que muchos países de nuestra región se sigue pensando en la salud como una cuestión que concierne a los médicos y a los hospitales los ministros de salud casi siempre son médicos muchas veces no tienen formación en salud pública y no 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 entienden no conocen que en realidad lo que puede hacer la medicina es importante pero es una cosa muy muy limitada restringida importante pero que tiene un impacto limitado ¿no? eso eso implica por eso tenemos que considerar la salud en todas las decisiones que se toman en las ciudades porque todas casi todas tienen potencialmente ese impacto potencial impacto en la salud entonces empezar a reconocer que tiene que haber una evaluación digamos que se puede evaluar el impacto en salud de todas las políticas que consideran las ciudades ¿no? y que y esto requiere que distintas agencias gubernamentales que distintos sectores trabajen juntos para promover la salud ¿no? y reconocer que todos tienen todos los sectores tienen responsabilidad en ese ámbito y por último lo que lo que quiero también resaltar desde la experiencia sobre todo de salud es que hay maneras en que la investigación y el mundo digamos la academia puede contribuir a generar evidencias que son útiles para la región y que son generadas por investigadores de la región ¿no? y entonces me parece que si bien hay estudios en muchos otros países y hay muchas cosas que son totalmente extrapolables hay otras que son específicas de nuestra región y que yo creo que también el generar evidencias información local muchas veces es mucho más movilizante digamos que citar trabajos hechos en otros países entonces me parece que la experiencia de salud urbana muestra que este tipo de ciencia de colaboración aplicada muy centrada a resolver problemas locales es posible es posible y que hay muchísima riqueza y capacidad en la región para hacer ese tipo de colaboraciones y para seguir fomentándolas y para trabajar de una manera distinta con los tomadores de decisiones y los políticos ¿no? cosa que yo creo que en nuestra región tampoco hay mucha tradición de aprovechar la ciencia aplicada la ciencia enfocada a resolver problemas sociales como no es el único factor que va a influir obviamente en las decisiones que se toman porque sabemos que la política es mucho depende de muchas otras cosas pero que puede ser un factor importante para también proveer información al público de digamos de qué tipo de políticas realmente pueden beneficiar a su salud ¿no? más allá del acceso a la atención médica como decía antes así que me parece que hay muchísimas oportunidades y muchísima energía en torno a este tema y es un buen momento para seguir impulsando estas colaboraciones así que muchísimas gracias por convocar a esta reunión y por digamos por llevar adelante estos temas un placer Ana un placer y no solamente decir que yo era lo que iba a agregar si vos no lo decías la importancia de trabajar desde la región con académicos de la región que eso hace es una característica única de este grupo saludual y también creo que el foco que van a empezar a darle a partir del año que viene según entiendo es mezclar esto también el impacto de cambio climático en salud que es una agenda muy importante para la región y para la humanidad realmente así que vamos a seguir trabajando juntos en esa dirección tenemos menos tiempo porque pensamos que vamos a tener yo diría les transmitiría la pregunta a Julián a Alejandra a Olga qué consideraciones claves creen que se tienen que tener en cuenta y si lo podemos recibir en un minuto o dos minutos se los agradezco y poder cerrar yo creo Carolina para hacer alusión un poco a lo que dijo Ana y resaltar también la publicación del BID yo creo que si tenemos desde el principio todos ustedes que hacen planificación urbana tenemos que entender los potenciales co-beneficios de la salud en todas sus intervenciones pero para eso tenemos que incorporar esa lente de la salud desde el diseño de la intervención urbana y eso es lo que hicimos por ejemplo en la evaluación del cable donde para los que no saben es transmicable que fue implementado en la ciudad de Bogotá y hace parte de esos cables que llegan a las poblaciones más vulnerables entonces creo que incorporar esa lente de la salud y trabajando con múltiples sectores es fundamental y trabajar de manera coordinada multidisciplinariamente pero también intersectorialmente con los diferentes secretarías gobiernos y que no se nos olvide la comunidad yo creo que ese trabajo que también lo vemos en la implementación del cable donde tanto los tomadores de decisiones como la comunidad co-crean para el diseño de un transporte público para la población más vulnerable que es un transporte eléctrico es un ejemplo en el que se puede trabajar coordinadamente intersectorialmente con la comunidad y con la academia que lo que hicimos nosotros fue proveer parte de la evidencia que tenemos en este momento en salud de un sistema de transporte para la ciudad de Bogotá y quienes quieran saber un poco más sobre esos efectos en salud también ahí les vamos a poner en el chat los diferentes policy briefs y papers que tenemos sobre estas evaluaciones y en la publicación del BID ustedes tienen muchas de estas herramientas que se pueden adaptar a otras intervenciones urbanas gracias Olga esta publicación tiene los servidos colorados de tanto mencionarla Alejandra te paso la palabra gracias bueno más cortito ahora que la vez pasada porque ya presenté lo central quería decir que me parece y lo dijo también Ana que la primera consideración que se debe tener para abordar la cuestión de la salud urbana es que la salud se construye material y psicosocialmente en la vida cotidiana no en los servicios de salud pasado el punto de cuestiones básicas como los cuidados materno infantiles el sanamiento ambiental y las vacunas el sistema sanitario no puede hacer mucho más que identificar a personas en riesgo y esto si hay una sanidad pública potente y recibir enfermos la salud se construye a partir de lo que hacen todos los sectores y todos los actores con poder en la toma de decisiones y en la configuración de las políticas es decir no solo es una cuestión sectorial también tenemos que pensar en las leyes que se votan o no se votan en el congreso por ejemplo eso creo que es fundamental entenderlo y si no lo entendemos usando como palabra la salud mi experiencia es que se puede sustituir por calidad de vida y eso se entiende más ampliamente y podemos entender en ese sentido la salud como un marcador final de calidad de vida a lo largo de toda la vida a lo urbano algunas consideraciones entender que el territorio es el espacio donde se lleva a cabo materialmente la vida y donde se llevan a cabo materialmente las políticas las buenas y las malas las que existen y las que no existen por lo tanto hay una primera centralidad del territorio en esta cuestión la segunda es que la ciudad es el territorio que concentra la mayor parte de la población por lo tanto de suyo nos debe preocupar como las políticas públicas afectan a la población luego la ciudad como un territorio de riesgos y oportunidades específicas de las cuales hay que aprender y tener en cuenta como lo que se ha mencionado el transporte público las áreas recreativas las áreas verdes el entorno alimentario la contaminación del aire etcétera América Latina es un continente muy desigual las desigualdades no son solo los resultados en salud o las condiciones socioeconómicas y materiales que determinan la salud las desigualdades alimentan y se reproducen justamente a través de las políticas y aquí hay una clave sobre la cuestión de la salud urbana cómo hacemos política de vivienda cómo hacemos política de suelo cómo hacemos políticas territoriales de distribución de recursos transporte planificación urbana cuáles son los énfasis quién marca la agenda creo que ahí hay un tema de la gran escala que es muy importante o las políticas sectoriales no tienen capacidad de actuar salvo a escalas muy pequeñas ¿verdad? la ciudad tiene todo el potencial para beneficiar la salud en acceso a servicios empleo educación recreación bubububububububu pero hay muchas personas que no se benefician de ellos que son los excluidos los periferializados los que se benefician poco y que no tienen lo que se llama derecho a la ciudad yo creo que si pensamos las políticas urbanas desde ahí desde el derecho a la ciudad es posible que podamos interrogarlas en términos de justicia y equidad y por lo tanto en términos de salud. El ejemplo que nos dan las ciudades son las elevadas esperanzas de vida de algunos grupos en determinados sectores de la ciudad y eso demuestra el potencial de beneficio para la salud. Es alto y es real, pero no es para todos. Luego les comenté desde este primer piso básico lo que antes les decía, es que habitar es mucho más que contar con un techo y cuatro paredes y eso hace a la manera en que la política debe entender y construir la vivienda y a la forma en que entendemos y construimos los barrios y a la manera en que ubicamos a las personas en la ciudad. Tercero, la evidencia es rica como para aportar sobre este tema de ciudad, barrio y vivienda saludable y por lo tanto es fundamental poner a los diferentes actores y a las diferentes experiencias a trabajar conjuntamente con la mirada en el territorio o al menos en mi experiencia cuando se pone la mirada en el territorio los distintos sectores trabajan juntos. Y por último quiero dejar un mensaje que viene desde la investigación en regeneración de conjuntos de vivienda social desde el proyecto RUCA. Queremos llamar la atención sobre dos cuestiones claves. La primera es que la regeneración urbana de barrios periferializados no resuelve la cuestión de la localización y no sabemos cuán sostenible y duradera serán el tiempo los beneficios si no brindamos acceso a la ciudad a estas personas, ya sea llevando la ciudad a los barrios o los ciudadanos a la ciudad. Entonces hay una primera cuestión crítica. Y segundo, los proyectos de renovación urbana son beneficiosos en múltiples sentidos como describí, son una necesidad crítica hoy, debe promoverse y sobre todo debe facilitarse porque son intervenciones muy complejas, demoran muchísimo y la demora de estos proyectos en la adjudicación, en el desarrollo y la resolución compromete el futuro de generaciones completas de niñas, niños y adolescentes que habitan en circunstancias materiales y sociales adversas. No hay tiempo para construir, por lo tanto, malas soluciones de vivienda. No hay tiempo para ignorar el problema porque la infancia del presente va a arrastrar los problemas en sus cuerpos y en sus almas hacia el futuro. Gracias Ale. Ya no sé si querés agregar algo o pasamos a un par de preguntas de la audiencia y después a cerrar el webinar. Si quieres puedo ser bastante breve, Carolina, y gracias por resaltar el hecho de ser ingeniero y de ser no médico. Sí, justo el haber trabajado en colaboración ante estos grandes retos de ciudad me ha hecho un abanderado de esta causa. Y definitivamente, para resaltar que todos los proyectos urbanísticos de transporte tienen impactos más allá de los típicos ahorros en tiempo. Definitivamente tienen un impacto en calidad de vida e incluso en la actividad física. Entonces, quisiera hacer eco de esa invitación a conceptualizar, diseñar y evaluar todos nuestros proyectos de transporte, pues es a lo que me dedico, pero también de infraestructura con ese lente de salud urbana. Lo que hemos, por ejemplo, evidenciado en Barranquilla, a partir del diseño y la implementación de proyectos como el ecoparque de la Sina de Mayorquín, la renovación de los parques a lo largo de toda la ciudad y el gran malecón, es que han cambiado y van a cambiar la experiencia de ciudad, han mejorado la calidad de vida de las personas, de los visitantes mismos que vienen a la ciudad, han impactado esa percepción que tienen los habitantes y visitantes, y por supuesto tienen impactos en la actividad física y en la promoción de hábitos saludables. No tenemos que obviar, y Olga bien lo mencionaba, era algo que quería resaltar también, esa vinculación de la comunidad en el desarrollo, diseño y conceptualización de todos estos proyectos, porque son muy importantes en el éxito o no de estas intervenciones. Además, son los que van a estar mayormente expuestos a todo esto. Por último, yo quisiera culminar mi intervención con que podemos construir ciudades más vivibles y saludables si definitivamente armonizamos esta planeación urbana con estos elementos de transporte, infraestructura y servicios con todos los impactos que tienen en salud física, en salud mental y, por supuesto, en calidad de vida. Gracias, Julián. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todos, ha sido una conversación riquísima, el entusiasmo se percibe por las pantallas y los foros, y sobre todo agradecerles un montón lo que contribuyen a aportar evidencia dura y de muy buena calidad para que nosotros los que trabajamos en desarrollo urbano podamos seguir mostrando la importancia de los trabajos que hacemos y de las intervenciones que hacemos. O sea, le estamos agregando una capa más a nuestro impacto y eso es muy importante en un contexto donde hay escasos recursos y muchas prioridades. Hay dos preguntas de la audiencia que yo quisiera atender antes de darle la palabra a Patricia. Yo voy a responder lo que ni siquiera me pueden complementar. Una tiene que ver con cómo se encuentra financiamiento para este tipo de proyectos. Y mi respuesta un poco es, este tipo de proyectos son los proyectos urbanos que se hacen todos los días en las ciudades. Yo no escucho usted. ¿Vale? ¿Querés decir algo, Alejandra? No. Estás en mute. Bueno. La pregunta tiene que ver cómo se encuentra financiamiento para este tipo de proyectos. Y creo que en el fondo estos son los proyectos que ya existen en las ciudades. Si bien puede haber financiamiento multilateral o de algún donante para estas cosas, hay presupuesto en general para hacer desarrollo urbano. El tema es que tenemos que cambiar cómo se hace, desde cómo se planifica la ciudad a cómo priorizamos las intervenciones que se incluyen en este tipo de proyectos, de vivienda, de movilidad, de conexión, de áreas verdes. Entonces yo diría que es un poco más, el resultado de este conversatorio nos ayuda a sumar más razones por las que es importante seguir apoyando estos proyectos que ojalá nos permitan priorizarlos mejor. Y otra pregunta clásica que se escucha mucho es cuánto es el metro cuadrado por habitante de espacio verde que se necesita. Y la respuesta que tenemos desde el BID es, si bien la Organización Mundial de la Salud dice nueve metros cuadrados, aunque tampoco se encuentra donde está escrito esto en la OMS, lo más importante es el acceso. O sea, no es tanto el metro por habitante que es un promedio, sino la distribución de este promedio. Y ese es el punto uno, el acceso a estos espacios para todos. Como decía Alejandra en su última intervención, la ciudad no es la misma para todos y eso es lo que hace que la salud no sea la misma para todos. Y además de que existan, tienen que ser, y sean accesibles, tienen que ser seguros, cómodos, y tienen que tener protección contra el calor, que es uno de los desafíos más grandes que tenemos en nuestras ciudades, donde muchos de nuestros espacios públicos están llenos de cemento. Entonces los invito a transformar esa estadística a algo un poco más complejo, de, no es tanto por habitante, sino por acceso por habitante, y la calidad de estos espacios públicos para que se puedan disfrutar. Entonces, la calidad y la seguridad. Entonces, hay algunas preguntas específicas que vamos a dirigir a algunos de los ponentes, hay una pregunta para Alejandra sobre cómo defender en Bogotá que no sea vivienda a 23 metros cuadrados, que no permite promover este encuentro del que hablaste tan exclusivamente. Así que las vamos a poner en contacto, y ojalá eso las ayude. Pero le quiero pasar la palabra a mi colega Patricia Jara, que es nuestra champion desde salud, desde la División de Salud y Protección Social en estos temas, para que dé unas palabras a Patricia Jara. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos y todas. Definitivamente me sumo a este reconocimiento de que esta ha sido una conversación entre apasionados y entre apasionadas, porque hay un llamamiento urgente a la acción, ¿no? Me parece que la buena noticia es que hay mucha y muy buena evidencia regional y local sobre dónde estamos y qué es lo que nos falta, cómo hay que hacerlo, pero tenemos una brecha enorme todavía sobre toma de decisiones, y por ahí este tipo de iniciativas empuja un poco en esa dirección. No quiero pasar por alto el origen, no solo de la iniciativa en su conjunto, sino también de esta conversación, que es el Laboratorio de Ciudades del VIB, tiene un objetivo profundamente transformacional, tanto como los proyectos de los que hemos tenido conocimiento en la conversación el día de hoy. Esto de intervenir en entornos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es tan fácil de decir, pero a veces tan difícil de imaginar por dónde partimos, ¿no? Creo que varios y varias en la audiencia han de haberse sentido un poco abrumados, abrumadas con el tamaño del problema. Pero esta es una conversación que ha traído muy buenas noticias, porque no estamos obligados a lo imposible, pero sí a aumentar el umbral de nuestras expectativas, ¿no? Y creo que la visión del Laboratorio de Ciudades del VIB nos pone en esta sintonía de cómo generar entornos habitables para ciudadanos saludables. Y esa visión creo que ha sido transversalmente compartida, no solamente en la conversación del día de hoy, sino en todos los esfuerzos que se han podido movilizar en torno a estas iniciativas. Que lo que hacen es, en definitiva, poner a la salud como un bien público. Y quienes somos más adeptos y más fans y nos hemos tratado de formar en el ámbito de la salud, lo podemos entender un poco mejor. ¿Por qué a todos y todas nos conviene que todas y todos estemos igualmente saludables y felices? Pero a la hora de tomar decisiones, vemos que todavía estamos lejos del objetivo de salud en todas las políticas. Los entornos como determinante de alta, de alta incidencia en la salud poblacional tendrá que seguir siendo un lema que tenemos que poner por delante en estas discusiones que, por cierto, no son solo técnicas, son eminentemente de política. Cambiar la perspectiva del diseño urbano y la gestión del espacio, Caro también lo traía y decía urbanistas pensando en clave de salud, a eso tendríamos que agregar saludistas pensando en clave de urbanismo. Y por eso la propuesta de estas iniciativas es juntar conocimiento, evidencia, y ciencias de la implementación, esto no es teoría. La teoría es importante, pero aquí se ha puesto en el centro el valor de los instrumentos y las herramientas, y por eso también la invitación extendida más de una vez a consultar la publicación y hacerse cargo de su contenido, porque no basta comprender las interacciones y afectaciones entre ciudad y salud, tenemos una deuda y comprender de qué manera los entornos y las intervenciones que son necesarias de hacer pueden o no reducir brechas en salud poblacional. Me quedo con algo que Ana traía a propósito de la experiencia de salud urbana, el diseño urbano como una política fundamental para reducir desigualdades en salud. Y esta es una conversación que parece que está dada, pero hoy nos queda la certeza de que recién comenzamos. Si pensamos en condiciones ambientales, en calidad de las viviendas, en conectividad, en movilidad, tantas cosas que han sido dichas en la conversación, que en definitiva son las posibilidades de integración urbana. Ana hacía el llamado en ese sentido a hacer uso inteligente de las políticas urbanas en todas estas dimensiones para generar mejores condiciones ambientales que sean capaces, en definitiva, de producir una mejor salud. Esto nos propone una y otra vez este nuevo lente del que hemos conversado hoy. Y Olga creo que lo hacía de manera magistral de decirnos, esto significa plantear nuevos sistemas de variables. Cuando habla de densidad arbórea y nos lleva a pensar en depresión y salud mental, cuántos y cuántas están hoy día haciendo esas conexiones, que no tienen ya tantos intermediadores. Es una relación directa e importante. Sistemas de transporte masivos y accesibles tipo BRT metro y mortalidad infantil. Creo que eso para muchos ha sido un hallazgo escucharlo. Y remese y nos debe impactar. Lo mismo la disponibilidad de parques y parques caminables con espacios para el ejercicio físico como una política que impacte sobre la pandemia que tenemos de obesidad. Mejorar la salud desde áreas que no son clásicamente sanitarias es un desafío que una y otra vez los proyectos de los que hemos escuchado hoy vuelven a plantearlo con mucho énfasis. Ale Vives, me encanta verte y escucharte. Siempre aprendo enormemente de ti, de tus experiencias, porque otra vez pones en el centro esto de intervenciones transformacionales, pero con una perspectiva sumamente antropológica. Y eso es lo que se nos olvida, ¿no? Los entornos como constructores o deconstructores de sistemas de relaciones sociales. La convivencia está en el centro como una parte contundente y fundamental del bienestar. Pero agregabas un elemento de complejidad adicional que creo que varios en la audiencia han estado dándole vuelta a esto. ¿Cómo mejorar entornos que ya tienen deterioro? Y en muchos casos un deterioro estructural que se ha arrastrado por mucho tiempo y que por ahí ni siquiera nos planteamos la posibilidad de intervenir para mejorar. ¿Cómo trabajar periferia, mala calidad constructiva de las viviendas y sus entornos barriales para lograr esta habitabilidad saludable? Y entonces nos planteamos, ¿será todo esto una utopía? Y Julián nos trae un concepto maravilloso que yo creo que nos ha enamorado, que es esto de las biodiversidades, pero que agrega nuevas capas en esta comprensión del análisis multidimensional y esta relación tan estrecha entre la inequidad urbana y las inequidades en salud. Si peores temperaturas y peor calidad del aire afectan en mucho mayor medida a poblaciones vulnerables, no podemos no hacer nada con esto, ¿no? Y no podemos no hacer nada con una perspectiva de integralidad. Es posible generar mejores condiciones, pero Julián decía, adecuado al contexto local. Creo que dijiste platanizado, me encantó la expresión, también la anoté. Entonces, al final la invitación es administrar mejores sistemas urbanos, complejos, con intervenciones efectivas en esta construcción de entornos saludables, pero con indicadores de salud poblacional como métricas de valoración de la efectividad de las políticas de desarrollo urbano. Y creo que esto es un desafío mayor de la economía política del pensar la ciudad. Para terminar, me quedo con algo que Ana nuevamente traía, esto de evaluar el impacto en salud de todas las políticas que hacen ciudad. O sea, diría, no hay buenas políticas urbanas si no generan claramente y con evidencia comunidades y relaciones más saludables. Me sumo a la invitación de que consulten la publicación, que vean el documental que está buenísimo, no solamente en calidad, sino que además es muy entretenido para hacer conversación con gente que no están tan familiarizadas con la técnica de los temas que estamos conversando, sino que ponen en el centro esto de cómo hacemos ciudad para tener ciudadanos y ciudadanas más saludables. Muchas gracias, Caro, por la invitación otra vez. Un abrazo. Un placer. Bueno, Patricia, gracias por esta síntesis perfecta y de vuelta también muy emocional. Y este llamado a la acción para todos los que estamos acá presentes. Tuvimos 300 personas, todo el tiempo conectadas. Agradezco muchísimo este interés. Y bueno, como les digo, desde el BID, con salud rural, todos los que nos acompañan acá vamos a seguir trabajando en esta agenda y esperemos contar con su presencia y que usen todas estas informaciones, este documental, herramientas y todo para diseñar proyectos urbanos que puedan medir mejor su impacto en salud. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Gracias. 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 Gracias.